queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a presentar el reto número 21 al que fui invitado el cual consiste en presentar 10 de 10 a 13 macetas recicladas este reto fue creado por cielo suculento y más y a mí me invitó el canal como todos los días cotidianos a quien le mando un agradecimiento y un gran saludo por haberme tomado en cuenta entonces como primera maceta tengo esta que era que fue una eso es un reto el cual consistía en crear una maceta en forma de caracol y este es mi maceta número 1 y aquí tengo una violeta africana entonces aquí pues utilicé unas pelotas y un recipiente donde venía un líquido creo que era un líquido de frenos para vehículos entonces ahorita voy con el número 2 como número 2 tengo esta que es un recipiente donde venía el líquido refrigerante para vehículo y aquí tengo una fitonia y utilicé este porque me gusta el porque me gustaba la combinación de la de la fitonia con el color amarillo del recipiente y me pareció que quedó muy bien esta es mi maceta número 2 tengo la fitonia vamos con la siguiente como número 3 tengo esta cubeta que tiene unas fisuras en el fondo entonces ya para para el uso correcto pues ya no servía entonces tengo esta pasiflora que la tuve que podar porque estaba muy grande y aquí ya empezó a crecer otra vez gracias a dios y aquí vienen aquí vienen sus florecitas y pues gracias a los pude conseguir sacarle un retoño y aquí está se llevó un poco de tiempo pero aquí ya está entonces ya tengo dos entonces me gustó el color celeste de la maceta y pues aquí está la marcela descansando esta sería la maceta número 3 vamos con la siguiente como número 4 pues tengo esta voy a incluirla esta es una bota y el reto consistía en crear colocar una planta de maceta a zapato yo utilicé esta bota que tenía unas filtraciones en la suela y me quedó perfecto y aquí está coloqué aquí una oreja de elefante negra y aquí va aquí va creciendo está manchadita porque estoy teniendo problemas con una con una plaga entonces tiene un fungicida e insecticida casero perdón químico entonces esta es la número 4 vamos con la siguiente número 5 tengo esta que era reto también que era consistía en crear una una maceta en forma de cabeza entonces esta es mi máscara africana entonces utilicé una pelota también y unas y una una maceta que ya no me ya no me funcionaba para los usos que yo la quería al principio y este es un agave amarillo que coloque aquí y aquí está este fue otro reto también y este es el número 5 como número 6 tengo estas que era otro reto también creo que era una maceta de tres niveles y aquí tengo mi hoja de sangre creo que es una hipoestes filostacia y aquí tengo estos colores me falta otro color que no no he logrado que pueda enraizar aquí pero aquí va creciendo y aquí está esta también este es el número 6 vamos con la siguiente número 7 tengo este es una maceta colgante y es un recipiente este de cloro este de cloro aquí tengo los tres colores de fitonia este rojo con verde es este verde claro con rosado y este que es completamente verde este es el número 7 que es una maceta colgante aquí utilice alambre galvanizado que este no se oxida y aquí está vamos con la siguiente aquí como les dije tengo los tres colores ahí van creciendo este digamos el que crece más rápido es este de ahí le sigue este y de último es este este es muy lento vamos con el siguiente número 8 tengo esta crásula capitelia o también llamada crásula de fuego y este es un recipiente igual al amarillo solo que este es de color rojo igual refrigerante para para vehículo entonces esta la tengo aquí y como esta tiende a ponerse las orillas de color rojo pues me gustó me gustó la combinación entonces este es la número 8 vamos con la siguiente número 9 tenemos esta petunia de color negro en esta maceta este es una este es un envase de gaseosa pero es envase pequeño y aquí está este es un esqueje de mi petunia nieve y aquí va sana y ahí va creciendo esta es la esta es la tercer primero me dio dos una flor y ahora me va a dar dos y aquí va cuidándola con mucho cariño vamos con la siguiente número 10 tengo estos son recipientes de cloro pero de menor cantidad pequeños y este tengo aquí tengo un cactus cabeza de viejo este está inmenso y le tengo y le tengo este tutor porque se dobló y yo pensé que era por falta de agua y que si no era el peso esta parte es demasiado peso a diferencia de este y este que es pequeño entonces ya tengo que ver como voy a hacer un trasplante o voy a sacar o voy a sacar otro esqueje por decirlo así todavía no he definido que es pero este es el número 10 vamos con la siguiente el número 11 tengo este Echeveria pulvinata y su vara floral tiene un montón y viene más y este aloe diente de tigre estos son recipientes de agua mineral y gasosa pero ya de mayor cantidad que maravilla y número 12 tengo este recipiente realmente no me acuerdo que venía aquí creo que era yogurt yogurt entonces aquí tengo mi eh caballero negro tiene dos tonos tengo este monstruo que está aquí y este está aquí creciendo de que un poco tendré que hacer el trasplante este este creo que es una maceta número 12 tengo más macetas pero son de lo mismo de cloro de este tipo de yogurt y de gaseosa entonces esta sería mi número 12 y la última entonces ahorita voy a pasar a invitar a algunos canales por si quieren por si desean participar en este reto bienvenidos bienvenidos vamos a ver el mundo de anny mar y plantas y más mar y plantas y más reyes y sus plantas reyes y sus plantas jacqueline jacqueline mar y me mar y me y sus creaciones mar y me y sus creaciones flores y flores y algo más amelia y su jardín jardines y jardines y algo más jardines y algo más jardines y algo más jardines y algo más voy a invitar a unos pocos amigos liz mi jardín y algo más tere y sus sueños suculentos entonces amigos son 14 canales a los que voy a invitar este reto lleva un tiempo entonces pues obviamente aquellos aquellos canales que ya hayan hecho este reto pues ya no tendrían por qué participar sin embargo voy a invitar porque tal vez todavía hay alguien que no lo ha hecho y que desea hacerlo entonces esta es la oportunidad entonces esto pues obviamente no es obligación es para que nos conozcamos más para que nos divirtamos en fin para que la pasemos bien entonces estos canales son los que invito voy a dejar la la lista en la descripción del vídeo y pues los invito a que visiten a estos canales también al creador de este reto que fue cielo suculento y más y el canal como todos los días cotidianos que fue quien me invitó entonces los invito para que se dilente con todo el contenido que tienen todos los canales así que gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide con sus familias y si lo permite y si lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos hasta luego y los cuideos y los cuideos y los cuideos